Sí, es el grupo de radio con los concurrentes de talleres de producción y coordinado por Marilia Monti, que es comunicadora social, Ani Ramonda, que es profesora, y por quien les habla, Rosana Domingo Reina, que soy psicopedagoga. Nos propusimos un nuevo proyecto, denominado Proyecto de Vida, un Derecho de Todos, donde el objetivo es seguir difundiendo en otros espacios todo lo relacionado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así como lo estamos difundiendo en los micros radiales y en los programas de radio que hacemos con los chicos denominados Abriendo Puertas, también queremos llegar a otros espacios. En este caso, estos proyectos fueron presentados en las escuelas secundarias de San Carlos Centro. Donde tuvimos una apertura realmente para destacar y donde pudimos ya acordar un trabajo conjunto donde lo vamos a desarrollar con la modalidad de talleres, trabajado con los concurrentes del SED que te mencionaba anteriormente y los alumnos de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias. Claro. Como cada proyecto del SED busca también integrar a los chicos y que sea un trabajo de puertas abiertas, ¿no? Que no quede solamente aquí en el SED y entre los concurrentes. Seguro. Es un proyecto de integración. Un proyecto de integración con alumnos, con adolescentes de las escuelas medias y donde, bueno, el objetivo más allá de la integración es poder difundir esta convención y que los alumnos de las escuelas también puedan llevar todo esto que trabajamos y todo esto que aprendemos a sus contextos. Claro. ¿Cuándo van a comenzar a trabajar y con qué escuelas? Empezamos ya en 15 días y la primera escuela es la Escuela de Educación Técnica. Pero ya acordamos también fechas con las otras escuelas secundarias. Vamos a hacer dos talleres por escuela y a fin de año vamos a hacer un encuentro, un cierre, donde vamos a hacer un encuentro con todas las instituciones que formaron parte de este proyecto. Bien. En principio solamente las escuelas de San Carlos Centro, después se van a ver si tal vez se puede, esta iniciativa, trasladarse a San Carlos Norte, a San Carlos Sur. Sí, sí. En principio empezamos con San Carlos Centro. Pero bueno, la propuesta es hacer extensiva, que después ya vamos a ir comentando, inclusive en los micros radiales los chicos van a ir hablando sobre el proceso de este proyecto y ahí, bueno, vamos a ir comentando las escuelas que se van a ir sumando. Bien. Para ello los chicos ya se están preparando, obviamente, ya están trabajando para cuando comiencen los primeros talleres. Sí, seguro, seguro. Ya venimos trabajando desde hace un par de meses ya sobre este proyecto. Así que estamos preparados para empezar y paralelamente, por supuesto, que seguimos con el proyecto de radio. Bien. El proyecto de radio es semanalmente y los chicos concurren tanto a FM Laguna como a la localidad de Matilde, ¿no? Exacto, sí. Es quincenal en realidad porque, bueno, los jueves hacemos los programas y cada 15 días los vamos alternando entre la radio de la localidad de acá de San Carlos Centro, la FM Laguna, y la radio de Matilde, donde los chicos hacen un programa de una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!